¿Te gustaría tomar uno de mis talleres en línea con una primera clase en muestra gratis? Esta vez no debes preocuparte por tu ubicación, ya que los talleres se llevarán a cabo en línea los días sábados y domingos por la tarde. En el taller veremos a detalle las diferentes partes que componen el rostro, así como las expresiones esenciales que un rostro puede reflejar. Y desde luego realizaremos una serie de retratos poniendo en práctica todo lo que aprenderemos. Y como si eso no fuera suficiente, completaremos las clases en línea con videos exclusivos que no estarán disponibles en ninguna otra parte. Estaremos empezando los talleres a partir del último fin de semana de noviembre y si quieres saber un poco más sobre esto, simplemente revisa la descripción del video o deja un comentario en el video diciendo yo quiero y les estaré enviando la información pertinente. Ahora sí, vamos al video. Hola amigas y amigos, retomando los tutoriales del canal, hoy vamos a ver lo que es como dibujar dos diferentes tipos de miradas enojadas. Pero para ello, para empezar correctamente, vamos a empezar con un esquema básico, recordando lo que es el esquema de nuestro rostro, ya que a partir de ese primer esquema básico es que vamos a construir estos dos tipos de mirada. ¿Por qué? Para que de este modo sea más fácil para ustedes, puedan reproducirlas con mucha, mucha facilidad y también les sirva de base para que ustedes mismos experimenten, prueben diferentes tipos de miradas. Como ya hemos comentado previamente en muchos, muchos videos, vamos a empezar construyendo nuestro rostro de esta manera. Recuerden, es muy, pero muy importante que tracemos este primer círculo, aunque el rostro tenga esta forma ovalada, ya que este círculo nos va a permitir calcular de una manera más correcta lo que van a ser las proporciones y los diferentes elementos que va a tener el rostro. Una vez tenemos esto, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Segmentamos en cuatro partes precisamente este círculo que hemos trazado y aquí es donde nos vamos a enfocar para hacer lo que serán los ojos. Vamos a dejar un espacio intermedio y de ahí vamos a trazar lo que va a ser nuestras cejas. Las cejas, recordemos, deben estar alineadas con este primer trazo y sobre y debajo de ellas vamos a ubicar lo que serán nuestros ojos. Por eso es que precisamente hacer este esquema es tan importante porque nos permite una correcta distribución de los elementos. Y con esto básicamente ya tenemos la base de lo que van a ser nuestros ojos, las miradas que vamos a realizar. Ahora que ya hemos recordado brevemente cómo empezar nuestro esquema, pasemos a ver lo que serán las miradas en particular. La primera mirada que vamos a trabajar es una bastante común, pero no por ello menos importante. De hecho, esta es una mirada a la que le podemos sacar mucho provecho si sabemos hacerla correctamente. Y como ya habíamos trazado lo que es nuestro esquema y con la magia de la edición, vamos a partir de él para ir construyendo nuestros ojos. Recuerden, si ustedes también están empezando y se les complica un poco, hagan esto, planteen primero su esquema y sobre él inician lo que va a ser su mirada en particular. En lugar de saltarse la parte del esquema y que les pueda quedar un ojo más arriba, uno más abajo, más a un lado, más al otro y tengamos estos problemas. Vamos a empezar definiendo ciertas partes. En este caso, en una mirada enojada, queremos que resalten ciertas zonas en particular. Por ejemplo, queremos que el entrecejo marque unas ciertas líneas de expresión que le den fuerza a la mirada que queremos realizar. Queremos que los ojos se vean o pequeños o muy abiertos, pero no los queremos en un punto intermedio. También queremos resaltar ciertas líneas de expresión que le dan más fuerza a nuestra mirada. Y desde luego, queremos que las cejas tomen una forma arqueada, una forma fuerte. Con esto, precisamente, en mente es que vamos a ir construyendo nuestro dibujo. Ok, para este momento podemos notar dos cosas. Primero que nada, aunque la línea donde debería ir nuestra ceja está un poco más arriba, nosotros le estamos dando esta forma. ¿Para qué? Para exaltar precisamente ese aspecto de enojo. Ahora bien, que la estemos bajando no significa que la estemos haciendo totalmente a esta altura. No, significa que sigue estando conectada con la línea base, pero estamos curveándola para abajo. ¿Se ven? Y segundo, que estamos remarcando un poco más la unión entre las dos. Con algunas líneas de expresión en el entrecejo. No significa que vamos a hacerle una uniceja. No, no va por ahí el asunto. Simplemente estamos remarcando un poquito más la conexión que va a tener, porque esto le da un poco más de intensidad. Lo siguiente es el aspecto de los ojos. En este caso, queremos que tenga unos ojos bastante abiertos. Simplemente le vamos a poner un poco más de líneas de expresión a esta altura de los párpados. Y vamos a mantener el ojo más o menos del mismo tamaño. Otro elemento que le podemos sumar a esto es darle un poco más de sombreado en estas áreas. Queremos que esta concavidad esté un poco más remarcada. Para exaltar todavía más el coraje. Y ahora que ya tenemos básicamente todos los elementos que queremos para esta mirada, pues simplemente vamos a entintar. Y listo. En realidad esta es una forma muy simple de realizar esta mirada. Así que vamos a ver una segunda mirada que, aunque tenga las mismas características, es un poco más complicada porque no vamos a abusar de lo que son las líneas de expresión, sino que vamos a darle más fuerza a los ojos. Y se la vamos a dar cerrándolos. Para esta segunda mirada vamos a hacer algo ligeramente diferente. En vez de resaltar demasiado con lo que son las cejas y las líneas de expresión y darle demasiada sombra, vamos a trabajar una mirada un poco más sutil, pero con el mismo efecto. En este caso sí vamos a reducir lo que será el tamaño de nuestros ojos. De hecho, mucho del secreto de esta mirada en particular recae en eso precisamente. Una vez que tenemos estos ojos entreabiertos, ahora sí vamos a trabajar un poco lo que son las cejas. Recuerden, queremos darle fuerza a las cejas, pero no queremos que sean tan marcadas, tan intensas como en el ejemplo anterior. Así que de entrada van a ser unas cejas mucho más delgadas. En todo caso, que sean más delgadas no significa que no vayan a tener la misma fuerza, que no vayan a expresar o reflejar una intensidad igual a la que hicimos previamente. Simplemente significa que no queremos repetir el mismo recurso siempre. Y otro aspecto importante es que, a diferencia del ejemplo anterior, aquí no vamos a darle más líneas de expresión en el entrecejo. No queremos que la fuerza esté ahí, tampoco vamos a darle líneas de expresión adicional en lo que van a ser los párpados, ni superior ni inferior. Simplemente vamos a dejarlo un poco más sutil, un poco más minimalista en este sentido. Pero como verán, va a quedarnos una mirada igual de enojada. Un poco más sutil, un poco más fina, pero bastante enojada. Así que, pasemos a entintar. Ahora bien, el verdadero encanto de esta segunda alternativa recae en la forma particular que toma el ojo. No solo es que esté entrecerrado, sino los ángulos que va marcando. Por ejemplo, si nosotros apreciamos aquí, realmente se está desprendiendo un poco de lo que es el esquema, dándole un aspecto más afilado, que remarca esa expresión de coraje, de enojo. Lo mismo podemos apreciarlo aquí. Incluso podemos sacar este pequeño ángulo para que le dé un poco más de fuerza a la mirada. Y, como podemos contrastar, son bastante diferentes esta mirada que la anterior, pero ambas tienen la misma intención, reflejan la misma emoción. Y bueno amigos, mientras ustedes practican estos ejercicios, nosotros nos estamos viendo en un próximo video.